¡Hola a todos! Bienvenidos a otro vídeo de ReparaTúMismo. En este caso el vídeo va a estar dedicado a cómo acometeríamos la reparación de un aparato que ha sufrido una caída y después de la misma ha dejado de funcionar. En este caso se trata de un alimentador de un taladro, a baterías, el mismo después de una caída, lo dicho dejó de funcionar. Pues nada, vamos a ver qué es lo que encontramos en su interior y por dónde acometeríamos el empezar a buscar. Ya tenía sueltos los tornillos previamente, había soltado la placa, la tenía ya a punto para poder revisar. Y vamos a echarle un vistazo a ver qué es lo que veríamos. Generalmente cuando tenemos una avería por caída, lo primero que tenemos que buscar y comprobar, bueno, lo de siempre, comprobar que no tengamos ningún componente quemado, etcétera, etcétera, eso ya es de pura lógica. Y si en el primer vistazo no hemos encontrado nada quemado, lo segundo que tenemos que comprobar es los componentes de mayor peso de la placa, comprobar por el lado de las pistas si alguna de las pistas se ha partido, cosa que es bastante probable que alguna se haya podido dañar, ya que son componentes que pesan bastante y en las caídas sufren bastante vibración. Los componentes que miraríamos principalmente serían los de mayor peso, como serían los transformadores, el toroide y la parte del condensador o los dos disipadores de calor con sus transistores. He estado echando un vistazo y, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de medida. Usaremos el polímetro en la escala de ohmios, principalmente en la escala de pitido, para que sea más cómodo de utilizar. Y, si comprobamos las soldaduras de la zona, por ejemplo, comprobaremos continuidad con el polímetro. Quería que vierais la pantalla, pero bueno, cada vez que pita lo vais a oír de todas maneras. Merece más la pena ver la placa que no ver la pantalla. Entonces, por ejemplo, vamos a comprobar una pista al azar, entre dos puntos. Vemos que la pista genera pitido. Ese pitido intermitente que está generando, sencillamente es porque las placas llevan una especie de barniz y muchas veces cuando pinchamos con el polímetro no hacemos suficiente presión o las puntas del mismo se nos mueven. ¿Veis ahí? Lo dejamos fijo y el pitido es constante. Vamos comprobando pista por pista y comprobaríamos los componentes más sospechosos. Por ejemplo, uno de los sospechosos sería el transformador de entrada. Vamos a ir comprobando desde la entrada de alimentación. Comprobamos el cableado de entrada. Ahí estaría bien. Y ahora comprobaremos hacia la entrada del transformador. Que como veis, ahí no tenemos pitido. Pinchamos varias veces para asegurarnos que no estemos tocando la resina y demás. Y como vemos, no hay pitido. Podemos pinchar la pista. Ahí estamos pinchando en el barniz. Y como veis, este pedazo de pista estaría correcta, pero hasta el componente no llega la misma. Si observamos la soldadura, ya la hemos comprobado con pitido y vemos que inicialmente estaría defectuosa esta partida. Si observamos la misma, muchas veces tendréis que aplicarle mucha más luz para poder ver si la misma está dañada o no está dañada. Eléctricamente no está dando continuidad. Por ejemplo, una ayuda que suele ser bastante útil es utilizar una lupa con luz. Y comprobaríamos, a ver si consigo que se pueda ver, la pista. Ahí la tenemos, en el centro de la imagen. Esa pista está partida. Lo que ha sucedido es que el círculo que sujeta el componente, el círculo de cobre, con el estaño, debido a la vibración, al golpe que ha sufrido, el transformador ha pesado demasiado y ha levantado la pista, ha separado el círculo del resto de pista de cobre. En este caso, para poder repararla, podríamos hacer dos opciones. Una sería con un destornillador plano, rascar un trozo de pista y aplicarle un punto de soldadura para que se extendiera. Otra opción, que es la que yo voy a usar, es la de utilizar un trozo de hilo de cobre para que de esta manera reforzar toda la pista que tenemos dañada. Pelaremos un trozo. Este va a ser un poco grueso. Le quitaré unos hilos para que no sea tan grueso. Separamos unos cuantos hilos, por ejemplo. Los trenzamos. Y ahora lo que haremos será reforzar todo el lateral de la pista que se nos ha dañado. Voy a ver si consigo centrarlo en el centro de la imagen y ya detendríamos. Usaremos un soldador y calentaríamos inicialmente la primera soldadura. Estañamos ligeramente el cable que vamos a aplicar. Lo suyo es no estañarlo encima de la placa, cosa que me habéis visto hacer. Pero bueno, me lo habéis visto hacer por un motivo. Porque para poderlo hacer fuera tengo que volver a mover la cámara, zoom alante, zoom atrás y tampoco no quiero alargar mucho el vídeo. Pero lo suyo es hacerlo fuera, porque no caiga una gota y nos corta el frecúl de pistas. Ya tenemos la primera unida. Ahora lo que haremos será doblar el cable. Cortar en el extremo donde vamos a soldar. Doblamos el mismo y lo adaptamos al punto donde vamos a aplicar la soldadura. Damos una ración generosa de estaño. Para este tipo de soldaduras vale más poner estaño en demasía que no quedarnos cortos. Reforzamos todo el hilo y ya tendríamos nuestra reparación finalizada. La pista que tendríamos el problema la hemos reforzado y ya tenemos el transformador alimentado. De paso comprobaremos si tenemos alguna soldadura que esté mal, que esté en malas condiciones y también le daremos un punto de soldadura. Le pego un vistazo y continuamos con el vídeo. Una vez repasadas todas las pistas de la placa, he vuelto a insertar el módulo en su soporte de plástico, en la carcasa. He colocado el cable y ahora ya podemos proceder a enchufar el mismo y comprobaremos como el LED de encendido ya se enciende. Apago la luz para que lo veamos bien. Aquí tenemos el LED. Como veis ya enciende la placa. Por lo tanto, el problema solamente estaba en el transformador de entrada de alimentación. Realmente no es un transformador, es un bobinado que realiza funciones de filtraje. El transformador sería este. Pero bueno, es uno de los elementos que pesan y en caso de caída ha provocado que se rompiera la pista que lo soldaba la placa. Pues nada, espero que se os sirva de orientación cuando tengáis problemas de caídas. Ante la caída de un aparato, lo suyo es comprobar por el lado de las pistas de cobre los componentes más pesados, que los mismos no se hayan dañado, etc. En este caso, por ejemplo, vemos que la parte del condensador tiene una especie de porquería o resina, nada, eso no tenéis que preocuparos, eso es una resina que ponen los fabricantes para sujetar el componente, precisamente para que en caso de caídas que no se parta o en caso de vibraciones. Pero bueno, por lo demás, ya habéis visto que es bastante sencillo, o sencillamente es tener un poco de cuidado y ser un poco perseverantes a la hora de reparar la placa, de vigilar, comprobar diferentes cosas y no ir a las prisas e intentar hacerlo rápido. Lo de siempre es lo que siempre os digo, espero que os haya gustado el vídeo, que os sea de utilidad y nada, un saludo, que si iréis visitando la página web y los vídeos, fue para tú mismo. Podemos la batería cargar y vemos cómo quedaría. Tal como veis, parpadeando el LED de carga, por lo tanto, nuestro cargador operativo.